Tecnologías ETI, Sistema Avanzado de Inspección Industrial en 3 Dimensiones 0Gravity 3D, www.0gravity3d.es. La inspección industrial es un campo que requiere de sistemas rápidos y precisos que no ralenticen el proceso de fabricación. Actualmente la fase de control de calidad en la cadena de producción es generalmente por muestreo y requiere del manipulado de cada pieza. En el caso de unidades de bajo coste, se realiza un muestreo aleatorio, en ocasiones insuficiente. Esta situación se da en mercados como el del automóvil, muy exigente en calidad y con piezas de bajo valor pero de impacto crítico. El proceso de manipulado para verificar las piezas produce grandes inconvenientes, plazos de verificación largos, errores humanos, adaptación del sistema a cada pieza. Lo que supone un aumento de los costes y un alto riesgo de llegar al cliente con defectos ocultos. 0Gravity 3D es un sistema de inspección industrial que aplica técnicas de visión artificial para el control de calidad. Se trata de una solución industrial de fácil integración en todo el proceso de producción. El sistema de captura, formado por 16 cámaras, toma imágenes de la pieza a comprobar desde todos sus ángulos mientras la pieza se encuentra en caída libre, sin entrar en contacto con ninguna superficie. El software digitaliza y reconstruye en tiempo real la pieza en tres dimensiones, sin necesidad de manipular el objeto. Posteriormente se realiza una inspección dimensional en la que se compara el modelo 3D reconstruido con las especificaciones CAD del modelo de referencia. De esta forma se controla cualquier desviación realizando descartes, todo ello sin encarecer ni ralentizar el proceso de fabricación. Si la producción incluye piezas diferentes, el sistema puede realizar una preclasificación de las mismas, ya que una ventaja fundamental es que no se requiere de programación específica para cada referencia. El sistema es capaz de realizar una verificación del total de la producción, detectando tanto defectos de superficie, suciedad, manchas de colores, arañazos, como defectos volumétricos, deformaciones, ausencia de material en las piezas. Zero Gravity 3D es una tecnología innovadora que cuenta con una patente internacional. Sus ámbitos de aplicación son múltiples, como el control de calidad de objetos delicados como prótesis médicas, comprimidos, productos de alimentación o cosmética, así como la inspección de piezas en entornos industriales, como el sector de automoción o aeronáutica.